el balón. No fue la mejor decisión de Riz en esa jugada. Para nada, 9 por 8, dominando el equipo de Fajardo. Aquí está Mr. Smith. ¡Wow! ¡Increíble! Yo no me puedo quedar atrás, aquí está el mío. Llegó tarde, llegó tarde el jugador de los Cariduro de Fajardo, Feroz Rivera. Y que ha jugado con mucha gente. Aquí está Glenn, canasto apretado. Era incómodo para él desde que inició el drive. Aquí se le está llevando Soto. Con confianza, lanza de 3 y falla. El rebote es de Mr. Smith. Y el canasto también. Donde lanzan los vaqueros y sensacional el donqueo de Robben Glenn que se convierte en el segundo jugador de los Cariduro en doble figura. Aquí está Greg Smith. Zona de peligro, restan 4. Se habrán dado cuenta, aquí está Smith, restando un segundo. No pudo ser el mismo con el rebote, pero hoy han finalizado ya los días que continúan escribiendo en la página de Facebook de Guapa Deportes que disfrutan el compromiso en los Estados Unidos. Smith con el canasto. Buen movimiento de balón nuevamente de parte de los vaqueros, Jonathan Hunt. 18.7 puntos, 11 puntos rebotes, 11.0 rebotes. Y una vez que esos 6 y 10 cogen ese balón. ¿Recuerdas aquel equipo, no? Sí. Un equipo bien, pero que bien poderoso. Ahí está el robo de balón de Greg Smith. Pase adelantado. ¡Benito! Santiago Junior. 58 por 51. Aquí está Hunt a jugarla con Smith. Mueve a todo el mundo con su fuerza. Recupera el rebote. Ganchito para él y no. Se los quiere ganar el... Hunt en el BCN. Benjamín Colón y Smith. ¡Te atraparon! ¡Te atraparon! Ruiz tiró el manotazo y falta personal y el canasto. Lo ven ahí nuevamente. Demasiado fácil. Viene del lado opuesto y el pase es franco de Benjamín Colón. Luego con la estatura de la mosca. Lo atrapa Ruiz. Saca fuera. Es peligroso, pero Fajortis la mantiene con vida. Glenn dice el oficial que Smith le dio manotazo, pero fue limpio. Una de ellas representa, quien lleva el nombre de este coliseo, Rubén Rodríguez con el número 15 y Gerón Misi con el número 17. Ahí está el canasto en la pintura nuevamente. ¡Qué mucho dan! Ruiz defendido por Benito Santiago. Bien de cerca. Está en zona de peligro. Restando 6 segundos. Ahí falla. Era la diferencia. El quinto de los vaqueros en el juego. Están restando 3.46 de acción. Aquí están nuevamente apostando a la figura de Glenn y no puede ardo. Es el más de más edad. De ambos con 30. Que juega para Bayamón. Pase picado Smith. Va a seguir con la fiesta. Y aunque nadie lo invite. El veterano con buen pase Smith. Este a Benjamín Colón. Por el libro. Está jugando. Mojica. 5 para lanzarse. Está acabando el tiempo. Mojica lanza. Falla el rebote de Smith. Ahí está y recibe tapón. Pero hay falta personal. En la jugada. Ahí respira el muchacho. No es para menos. Ha corrido esa cancha. De lado a lado. Fuertemente. Anotó la tirada libre. Aquí el pase. Llegó Ortiz. ¡Se vale! ¡No! Aquí está de inmediato. Nuevamente apostando a su fuerza y a su tamaño. Mr. Greg Smith recibe la espalda. Que llevará a Smith a la línea del tiro libre. Ya en una ocasión había ido lanzando de 2-1. 17 puntos. Lleva en la noche de hoy con 13 puntos. Pero no ha tenido esa segunda voz que lo pueda acompañar a diferencia del equipo de Fajardo. Que ya son cuatro los jugadores que están prácticamente rozando los 14 puntos o más. Este equipo de los Cariduros que empezó el año con marca de 4-1. En este momento está octavo en esa codiciada posición con 12-14 con 3 juegos. Un verdugo soltó la bomba. Triple de loterías Interstate. Su segundo de la noche. Octavo de los Cariduros. Fácil. Fácil. El puente a ello de Hancock. Greg Smith.